¡Que la hora llegó! Porque tener esa gran calidad y sobre todo yo creo que es algo que se nace para eso, ¿no? Tú ya lo traes en la sangre. Fíjate que pasa algo muy curioso en mi carrera. Yo llevo 20 años ya prácticamente en enero, cumplo 20 años de carrera. Y en mis inicios yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto. Un año antes yo estaba jugando fútbol profesional con las Chivas, Rayas del Guadalajara. Que acá para América Latina las Chivas es el equipo más popular de México. Es más grande, por cierto. Y yo soñaba como muchos niños desde pequeños sueñan con ser futbolistas. Pues a mí se me dio. Yo tuve la oportunidad de estar desde infantiles, juveniles, reserva, hasta llegar a primera división. A los tres meses me fracturan la pierna ya jugando en Monterrey. Chivas contra Monterrey, en Monterrey. Y me pasó lo que un poquito a Julio Iglesias me tuvieron que operar. Estuve en cama algunos meses porque la tecnología no estaba tan avanzada en aquel tiempo. Y ahí empecé a desarrollar, a descubrir más bien, como no tenía nada que hacer. Me la pasaba escuchando música, que siempre ha sido un hobby y una pasión también muy grande. Entonces ahí descubrí, porque yo ponía José José e inconscientemente cantaba la canción, pero como José José. Ponía a Juan Gabriel e inconscientemente cantaba como Juan Gabriel y así. Y yo descubrí que tenía esa habilidad para imitar, pero lo ves como un juego. Lo empezaba a hacer en la escuela, con los amigos, en la universidad en aquel tiempo. Imitaba a los maestros. O sea, siempre fui muy inquieto, pero nunca de imaginarme que lo iba a hacer profesionalmente. Pero aparte me siento un ser privilegiado porque Dios me pudo bendecir con la habilidad de imitar no uno, ni dos, ni diez, ni veinte. Imito casi doscientos artistas. Y eso para mí, yo mismo me sorprendo con esa facilidad que Dios me pudo otorgar. Roy, la verdad, podríamos seguir platicando horas de horas. Ha sido una charla bastante fascinante. Muchísimas gracias porque hemos podido conocer a un Roy Ramos como persona. Gracias. Y eso me da mucho gusto. Pero fíjate, antes de terminar, me gustaría, no sé si realmente imites, me encanta Rafael. ¿Rafael? Rafael. Es uno de mis preferidos. ¿Te gustaría que me hicieramos? Me gustaría. No sé si nos podrías complacer aquí en este programa. Claro que sí, con todo gusto. Pues un aplauso. Sí. A ver si me alcanzo a cambiar rápido. Sí, por favor. Pues amigos, ustedes ya vieron, fue una entrevista bastante, bastante enriquecedora. Yo fascinada. Espero que ustedes también hayan disfrutado en sus casas. Y ahora, pues conocer a Roy Ramos como persona, una persona que ustedes vieron de todo corazón. Una persona extraordinaria, un excelente imitador. Ahora los invito a que pasemos ahora con este gran personaje que es Rafael. Gracias. 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 Gracias.